Partir en cuerpo y alma Deshacerse de las miradas Partir piedras opresoras Que duermen en la garganta Partir en cuerpo y alma No más inercia bajo el sol He de partir No más sangre anonadada No más fila para morir Partir 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 No más inercia bajo el sol Partir No más sangre anonadada No más fila para morir Partir 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 En cuerpo y alma Partir 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 Gracias por ver el video.